Yo no tengo nada que ver con él, ni quiero saber nada de él. A 18 años de la partida de Mariana Levy, la herencia de la actriz siempre ha sido un tema de la opinión pública. Más aún porque aún no se ha repartido ya que debían esperar a que el menor de sus tres hijos cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, lo más sonado de esta historia es que el viudo de la actriz se apoderó de la casa que se encuentra en un fraccionamiento de Morelos sin dar cuentas a nadie. Y no solo eso, sino que actualmente esa propiedad de Mariana tiene una deuda de mantenimiento que el pirru no se ha dignado en pagar por vivir tantos años allí. Hoy la deuda asciende a más de medio millón de pesos que los hijos de la actriz ahora tendrán que saldar en cuanto tomen posesión de la propiedad. Es más, en el documento de tesorería, el nombre de Mariana Levy se encuentra fichado entre la lista de vecinos morosos. Respecto al mes de abril de este año, la cifra a pagar sería de 10.080 pesos, una cuota de otros 13.000 y además que la deuda de 532.415 pesos de años anteriores sigue pendiente. Misma que corresponde al personal de seguridad, mantenimiento del pozo profundo, limpieza de terrenos baldíos, cambio de luminarias y la instalación de cámaras de seguridad. Lo cual deja claro que el pirru, padre de los hijos de Mariana, ha vivido a costa de la actriz e incluso después de haber formado su propia familia con Ana Bárbara. No bueno, más de 500.000 pesos. Por su parte, Talina Fernández, madre de Levy, aseguró que ya se le acabó la suerte al pirru, pues los tres hijos de Mariana finalmente verán justicia ahora que José Emilio ya cumplió la mayoría de edad. Por otro lado, también dejó clara su postura. Ella admite que lo perdonó, pero que no lo quiere cerca de ella, ya que lo culpa por alejarla de sus nietos. Yo no tengo nada que ver con él, ni quiero saber nada de él. No lo quiero cerca de mi vida. Decidí perdonarlo, porque si no lo perdono, el peso lo traigo aquí. Si lo perdonan, me quito el peso. Ahora, perdonar no es olvidar. Me tiró mucha porquería. Expresó. Dejé la patria por su estado con su abuela. Fue justamente porque no quería dejar la menor duda de que yo no tenía ningún interés económico en nada de lo que fuera el patrimonio de Mariana. Pero bueno, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Paquita, la del barrio, pierde los papeles y se lanza contra la vocalista de la Sonora Santanera. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!